Hola bichajos, en el vídeo de hoy os voy a hablar de un comportamiento de nuestras tortugas tanto de agua como de tierra y es cuando se comen sus excrementos, algo muy común en todos los animales ¿Por qué sucede esto? Pues generalmente por una mala alimentación o que le estamos dando muy poca comida así que tenemos que darle una dieta más variada y equilibrada o bien si se la damos aumentar la dosis Puede tener hambre pero mira que llegar a comerse sus excrementos, eso es asqueroso si bueno es asqueroso para ti, es asqueroso para mí, es asqueroso para casi todas las personas del mundo pero en los animales es algo que está entre comillas dentro de lo normal e incluso hay algunas personas que han hecho esto, a esto se le llama coprofagia significa que se comen sus propios excrementos ¿Y por qué hacen esto? Pues porque los excrementos son ricos en nutrientes y a veces tienen restos de comida que no se han disuelto por eso los animales que tienen un déficit alimentario se lo comen ¿Que lo hacen de vez en cuando como algo casual? No pasa nada, es algo como digo que está entre comillas dentro de lo normal pero si lo hace como hábito, cada vez que desfeca se lo come, eso ya sí puede suponer un problema con lo cual si tenemos una tortuga de tierra, lo que tenemos que hacer es cada vez que vemos que desfeca, limpiarlo ahí no hay nada que hacer, si tenemos una tortuga la tenemos en un acuario es poner un buen filtro y poner en el fondo piedras así medianamente gordas que la tortuga no se las pueda comer para que el excremento en contacto con el agua cuando cae se disuelva un poco y se vaya al fondo por debajo de esas piedras se hace polvillo así la tortuga no se lo puede comer y ya el filtro se encarga de limpiarlo si el filtro no lo limpia ya tenemos que disponer de un sifón casero o como queramos tenerlo para poder limpiar esto y eso es todo bichajos, espero haber aclarado muchas dudas sobre este tema si es así que me dejáis un like, que lo compartáis en vuestras redes sociales para así poder llegar a más gente y que el canal se dé un poquito a conocer y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta pronto si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimby, el tío sí que sabe de lo que habla sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera, ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera él te explica, te argumenta, te da buenos consejos, lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos